Vamos a meternos con el camino hacia el Consejo Municipal de Santa Fe y en este caso también hacia la revalidación de una banca que ya está ocupada y el precandidato que nos acompaña como invitado en este bloque va justamente por el camino de decir me quiero quedar en esta banca para seguir trabajando por la ciudad de Santa Fe. Tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro living Guillermo Jerez, actual concejal por Barrio 88 y también en la instancia de la precandidatura justamente para seguir en el cuerpo legislativo de la ciudad de Santa Fe. Guille, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, muchas gracias Sergio por la invitación. Por favor, por favor. ¿En qué hay que seguir trabajando, Guille? ¿Por qué cuatro años más en el Consejo Municipal? Porque hay un montón de temas que están pendientes en la ciudad que la ciudad tiene que discutir. Te menciono dos que son, a mi modo de ver, de los más relevantes y que mayor incidencia tienen en la vida cotidiana de los santafesinos y las santafesinas en el día del día, que tiene que ver con el transporte público de pasajeros. El Intendente Municipal en la apertura de sesiones ordinarias del año pasado dijo que iba a enviar el pliego, lo enviaron a final del año y hasta ahora eso no se ha tratado y no se, por lo que vemos en las sesiones que van, no se va a tratar y es un tema de una relevancia sumamente importante. Y por otro lado, otro de los temas que creemos que es muy importante discutir es el sistema de gestión de residuos públicos urbanos. Actualmente, yo lo digo cada vez que puedo, el servicio de higiene urbana consume aproximadamente el 13, 14% del presupuesto municipal y si no se modifica el modelo de gestión de residuos sólidos urbanos, que yo no veo por la voluntad en el resto de los concejales de modificar de raíz porque es insustentable desde el punto de vista fiscal, insustentable desde el punto de vista económico e insustentable desde el punto de vista también ambiental. Me parece que esas son dos tareas fundamentales. Después tenemos la agenda propia que queremos discutir, que tiene que ver con temas referidos al acceso al trabajo, creemos que desde el municipio se puede hacer mucho más de lo que se hace, con temas referidos al hábitat, que también creemos que se pueden hacer un montón de... se pueden llevar adelante un montón de iniciativas, que el Intendente hasta el momento ha sido muy tibio en las propuestas desde el municipio que tienen... y después también creemos que es fundamental pensar un tema que es tan acuciante para toda la ciudadanía como es el de la seguridad. Y ahí nosotros hemos presentado una ordenanza, una ordenanza... en realidad yernamos una vieja ordenanza en donde se creó en el año 1998 un programa municipal de seguridad urbana, intentamos yernarlo, hasta el momento no se ha implementado, creemos que se tiene que implementar en donde la participación ciudadana es muy importante desde nuestra mirada a la hora de pensar soluciones a un tema tan acuciante. Y en relación a eso creemos que es nuestra agenda esa que queremos discutir porque entendemos que son los tres principales problemas que nos pide la ciudadanía de todos los sectores, de todos los barrios en estos tiempos que corren. Ahora, son temas que, como vos decís, están en la agenda, pero en algún punto, por ejemplo, el tema de los residuos o el tratamiento de los residuos de santafesinos, que no solamente son de santafesinos, bueno, parte del gran Santa Fe vuelca su basura en el relleno sanitario de la ciudad de Santa Fe. ¿Por qué creés que no están al tope de la agenda temas que son justamente tan presentes en el día a día? Y fundamentalmente porque si la ciudadanía no se hace carne de estas demandas, y para eso es muy importante, son muy importantes los medios de comunicación y es muy importante también diputar la agenda pública. Y es todavía más importante la participación ciudadana. Si no es un tema que está en agenda y si no tiene movilización o el impulso de la ciudadanía, no se va a tratar. Es un tema que termina quedando o se termina dirimiendo en las oficinas de un consejo municipal, si se quiere tratar o no se quiere tratar un tema, o en las oficinas del municipio, el ejecutivo municipal. Desde mi punto de vista, eso es lo que sucede. Por eso es tan importante, a nosotros nos afectó en los primeros dos años la pandemia, porque nosotros venimos del cuerpo a cuerpo, de trabajar mucho en los barrios, y nos parece siempre en la manera de construir política que tenemos, que es muy importante el vector de la participación. Ahora, los dos primeros años nos impidió, entonces quedamos reducidos a presentar un pedido de informe si vamos a un barrio para que modifiquen el foco, y lo que nosotros creemos es que si esos vecinos no se organizan y van y golpean las puertas que tienen que golpear, o movilizarse, si se tienen que movilizar, la política va a tardar en dar la respuesta que tiene que dar, o no da, o tiene oídos sordos, o no sé, o hay lógicas que realmente son disfuncionales actualmente en relación a cómo responder a los problemas que tiene la ciudadanía. Ahora, me quedo con dos cosas que dijiste anteriormente, una, la de agiornar una ordenanza que es del año 98 y que tiene que ver con un tema actual que es seguridad, perdón, pero fue concebida en otro país, en otro mundo incluso, año 98, estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás, imagino que debe haber otras tantas normas que también, digamos, abordan temas que son diarios, que son cotidianos y que deben agiornarse, y por otro lado también me quedé haciendo foco en esta cuestión de la tibieza del intendente, ¿podemos profundizar en eso? La tibieza del intendente, lo que nosotros vemos desde nuestro espacio es que el intendente no ha tenido un proyecto de ciudad. ¿Qué es un proyecto de ciudad? Un conjunto articulado de políticas públicas con una jerarquía establecida cuya coordinación e implementación tiene un impacto en la transformación y en la cotidianidad de los santafesinos y las santafesinas. Nosotros no vemos que eso haya sucedido, si lo que hay es un pastiche, una palabra que por ahí se ríen algunos compañeros, para mí me gusta la palabra, que es un pastiche, es una copia de iniciativas que por ahí proliferan más en la sociedad civil, que se toman, se replican de manera deficiente, como todas las malas copias, y eso es lo que vemos un poco la propuesta que tiene el municipio para la ciudad. Y por lo tanto no se puede ser firme y no se puede tener una vocación fuerte de transformación de la realidad cuando vos no tenés bien claro cuál es el norte de tu proyecto político, hacia dónde lo querés llevar. Por eso creemos que adolece de tibieza el intendente. ¿Por qué crees que el Consejo no pone justamente alguno de estos temas en la agenda? ¿Cuáles son las cuestiones? Y porque esto es muy importante plantearlo de cara a afrontar un nuevo proceso electoral. El juego de mayorías y minorías en un cuerpo legislativo es importante. En nuestro caso, que somos un monoblog, que tenemos una sola banca, nos cuesta mucho que los proyectos pasen de comisión a comisión, nos cuesta mucho también ganar las discusiones porque por más argumentado o fundamentado que están los proyectos, a muchos de los concejales les importa más el juego de mayoría y minoría en torno a los temas que a ellos les parecen relevantes. Y los temas que les parecen relevantes, la mayoría de las veces, no son los temas que quiere discutir la sociedad. Entonces ahí me parece que hay una dificultad. Entonces de cara a un proceso electoral como aparece, no es solamente elegir un concejal, es elegir un concejal bajo determinadas circunstancias que tiene que entender que si vota a los bloques mayoritarios es muy difícil que cambien las cosas. Seguramente va a seguir todo como está. O sea, un voto mayoritario a las nuevas fuerzas, a las fuerzas que están actualmente en los bloques mayoritarios, es como seguir reproduciendo el estatus quo. Después hay otro problema que es emergente ahora, que así como nosotros estamos en el Consejo con una sola banca, hay otros monobloques. Y eso también no le suma que una oposición atomizada es funcional también al oficialismo y a la dinámica de los bloques mayoritarios. ¿Sirvió que se discutiera la cuestión de nocturnidad con el formato que se hizo, con la participación ciudadana, ya que lo mencionabas hoy, organizarse en los barrios para ir a golpear puertas y establecer temas? Se me ocurrió pensar justamente en esta discusión de nocturnidad que hubo con vecinos o con representantes de instituciones yendo a hablar justamente a un formato de asamblea. Yo creo que la participación ciudadana siempre es buena, por ahí hay que ver los formatos. Se hicieron audiencias públicas, no vinculantes, y el no vinculante habilita también, que puede ser un riesgo, a que se haga un simulacro de la participación. Venimos, exponen, y realmente lo que finalmente se escoge, se toma para ser plasmado en el texto de la norma que se aprobó, es muy poco. Y yo lo que creo que esa instancia la reivindico, lo dije, me parece que siempre la participación ciudadana es buena, pero quizá la norma no fue la mejor, y ahora estamos viendo en los días que corren también que tiene muchas dificultades en su implementación. Así que lo importante es que en esa misma norma hay una instancia de revisión. Así que desde nuestro lugar vamos a bregar para que haya una revisión pronta y en todo caso se vuelva a convocar a los distintos actores involucrados que no están conformes con la norma sancionada o con la implementación de la norma sancionada. Hace algún tiempo, ya que temas que se establecían como prioridad de la provincia, hoy la municipalidad también los discute, recién lo decías, el caso de la seguridad es uno, la educación es otro y la salud son tres tópicos clarísimos que en algún momento eran solamente discutidos por la provincia, por los ministerios, pero después otras gestiones introdujeron justamente la discusión de esos temas. ¿Sirven hoy esas discusiones? ¿Dan frutos que le sirvan a la sociedad? Yo creo que fundamentalmente el tema de educación y el tema de salud es el gobierno provincial que tiene mayores recursos para abordar ese tipo de temas. Ahora, un tema tan candente como es el de la seguridad, los municipios sí pueden hacer algo y yo siempre repito lo mismo, mencionaba antes esa ordenanza del año 1998, eso para contrarrestar un poco el argumento del oficialismo, del intendente que dice no, el intendente o el municipio no tiene competencias, no, el consejo de la ciudad de Santa Fe sancionó en el año 1998 una ordenanza que creó un programa municipal de seguridad urbana y nosotros creemos que es un programa virtuoso que se puede implementar y que tiene que tener el acompañamiento y los recursos de todas las fuerzas, pero sí que se puede involucrar en temas como seguridad y es fundamental que se involucre porque hay un montón de aristas que hacen a los gobiernos locales que tienen que ver con la seguridad. En ese sentido creemos que si están claras las prioridades de un proyecto político, un proyecto de ciudad, la seguridad debería ser abordada. Guille, volviendo al tema medioambiental, hace un tiempo en otro programa teníamos la oportunidad de ver productos que salían de la basura específicamente y que podrían servir para contrarrestar lo que son las calles de tierra, ¿en qué quedó ese proyecto? No, ahí esta semana hicimos nuestra primera vereda que es de cuatro metros que es la manera tangible de mostrar cómo se pueden recuperar los residuos, en este caso los plásticos, porque esos adoquines se hacen con plásticos y arena y cómo se pueden valorizar esos plásticos para que no vayan y se entierren, como decía antes. Porque si seguimos enterrando basura en siete años, no vamos a tener más lugar para enterrar basura en la ciudad de Santa Fe y vamos a tener que pensar, eso va a pasar. Entonces, ¿cómo podemos en estos siete años bajar al máximo posible la cantidad de residuos que se entierran diariamente en el relleno sanitario? Nosotros tenemos una propuesta para mostrarle al municipio, se puede hacer, se puede ir hacia otro modelo de gestión de residuos en donde se valoricen los distintos residuos secos, el plástico en este caso para hacer adoquines para calles y veredas ya está, estamos por dar ahora el salto de escala para recuperar, nosotros estimamos que si se recuperaran todos los plásticos de la ciudad durante un año se podrían hacer aproximadamente 40 calles. Ahora, eso es como la meta, recuperar todos los plásticos que se tiran diariamente en la ciudad e implica mucho trabajo, mucha logística, pero ahí hay también una oportunidad para generar trabajo, eso es lo que queremos nosotros. Y así como con el plástico, con todos los residuos. Pasaba antes, le hacías una entrevista de la Cámara de Cervezas Artesanales, nosotros hemos hablado, porque hay una posibilidad de, por ejemplo, con el gabazo de cerveza, hacer harina que ya se hace, lo hace una cooperativa de La Plata, nosotros a partir de la experiencia de Comat para recuperar los plásticos, estamos charlando con el propósito y la voluntad de recuperar el gabazo de la cervecería artesanal y de la cerveza Santa Fe, eso también puede ser una posibilidad. El gabazo, para quien no lo sepa, es un residuo que se genera en la elaboración de la cerveza. Exactamente, y que la harina tiene valores nutricionales mucho más altos que la harina de trigo, o sea, con eso estamos expectantes también, porque es otra manera de cambiar la lógica de cómo nos relacionamos, como decimos nosotros, diariamente con la basura que generamos. ¿Por qué en una ciudad cervecera como Santa Fe no se tienen en cuenta estos procesos que en otras ciudades, como La Plata, que a lo mejor es una ciudad planificada y todo lo que quieras, pero en cantidad de habitantes, es casi similar a Santa Fe? Sí, similar. ¿Por qué no está en la gente? Bueno, porque dependerá de la voluntad y de la gente y de las personas que llegan a impulsar ese tipo de proyectos. No creo que no haya voluntad. Me parece que hay que impulsarlo y promoverlo. Iche, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias, un gusto. Y supongo que nos volveremos a encontrar en otra parte de la campaña. Esperemos que sí. Guillermo Jerez, con nosotros precandidato a concejal actual, concejal también de la ciudad de Santa Fe, por la banca de Barrio 88, hablando un poco sobre la materia legislativa actual, pero también sobre lo que falta, sobre la perspectiva que se está dando, bueno, de cara a un posible nuevo mandato justamente a cumplirse en el órgano, así se dice, legislativo Santa Fe.